Me parece que la vez pasada que venimos les enseñé de forma muy superficial Psycho Squad algunas de las tablas Entonces el día de hoy quiero enseñarles un poco más Dentro de todo lo que hay en la colección Psycho Squad Obviamente pues todavía tenemos más cajas que necesito traer Como les había dicho no las tengo todas en el mismo lugar Igual que yo no conservo en su totalidad la colección completa de tablas que hay Porque una gran parte también la tiene la Warp City Porque esta colección pues la hemos hecho en conjunto La verdad es de que está muy bonita, a mí me gusta un montón Pero bueno aquí les voy a enseñar de primera mano pues tenemos algunas tablas Tanto de las individuales de Hot Wheels Kate y las individuales de Tech Deck También tenemos algunos paquetes que tienen más sets de absolutamente todas las medidas Y diferencias de las tablas por ejemplo en este caso de las de Tech Deck Que vendría siendo el 25 aniversario Es un paquete súper bonito que me lo regalaron Y en verdad que estoy muy agradecido por él porque me gusta mucho Y estoy contento que sea parte de la colección Aquí tenemos unas tablas individuales como pueden observar Psycho Squad de la Pocket Rocket Al igual que de Vine Adex Estas tablas la verdad es que están súper bonitas Algunas son incluso de la colección nueva como pueden ver Y obviamente pues las vamos actualizando porque hay tablas que me gustan un montón Y me gusta ponerlas por acá Pero pues todavía aquí no tengo absolutamente todas las que me gustaría enseñarles Si se han coleccionado porque tengo modelos favoritos Las primeras ediciones de la WebC que la verdad estaban súper locas Estaba pensando algo Voy a hacerle algunos videos a la Competitor's Choice Pero algo que sí podría hacer es de que la pusiera aquí ya dentro de la colección Que me gusta un montón Y es que eventualmente la WebC tienda va a sacar una otra colección de esas Pero en la caja de comentarios me gustaría saber qué es lo que ustedes harían Psycho Squad Si la guardarían como parte de la colección de 2024 Que obviamente pues esas tablas van grabadas con absolutamente todos los detalles de su producción Pues no se podría hacer algo que le añadamos que sea bastante bonito Porque de hecho ni siquiera tengo unas llantas como esas en la colección de Finger en general Porque las llantas que se utilizaron en esa tabla fueron unas de bowl de resina Que están súper cool Entonces por lo mismo sería una tabla completamente diferente a lo que tenemos acá Psycho Squad Al igual que me faltan aquí las completas que luego las van a ver Dejando este deck de lado algo que me gustaría enseñarles Psycho Squad es la hermanita pequeña de la Pocket Rocket Que vendría siendo la vaina decks Esta tabla me gusta pero creo que como tal no la he hecho en review Me parece que ya las he sacado en un par de videos pero no más Así que voy a pedir una de estas ya para que la podamos armar Y vamos a colocarla por aquí También vamos a sacar esta tabla La que les digo que es muy legendaria Psycho Squad Este paquete de todas maneras ya lo abrí Y la verdad es que no me importa como tal O sea esa situación Porque para mí es algo que yo quiero recordar para siempre Psycho Squad No voy a de ninguna manera maltratar el paquete Considero que está en muy buen estado Pero obviamente pues si la quiero ver Y quiero enseñárselas para que la puedan ver un poquito más a detalle Obviamente no la voy a jugar aquí porque obviamente la distribuiría en un segundo Pero mientras platicamos vamos a sacarla de aquí Psycho Squad Porque nada más quiero que vean este pedazo de chulada Psycho Squad Estoy extremadamente contento Y me gusta muchísimo que sea una colaboración obviamente de Hot Wheels Kit con Tony Hawk Yo creo que le da un poquito de mayor valor a la tabla En general me gusta muchísimo porque hasta ven el grip tape Definitivamente es una tabla que considero yo personalmente legendaria Psycho Squad Y ustedes la ven en el super definitivamente llévensela Esto es un recuerdo genial del finger y del skate en general Entonces para mí es algo que vale muchísimo Entonces yo lo voy a estar conservando en muy buen estado Ahorita como pueden ver está completamente intacto Porque obviamente ni siquiera le he hecho un kickflip Lo vamos a hacer para algún otro video Pero necesito encontrar algún spot donde no la vaya a dañar Donde esté en buenas condiciones todo el tiempo Y protegida porque la verdad es que me gustaría mantenerla En las mejores condiciones posibles para siempre poder verla Y analizar lo bonita que está Este paquete no solamente lo conseguiría por esta tabla En específico a mí me gusta esta Ahorita a ver déjenme ver si la puedo sacar de forma sencilla Porque luego vienen extremadamente apretados Pero no me parece que Hot Wheels Kit lo hace un poquito más suelto Luego los de TechDex siguen un problema verdadero Tratar de sacar las tablas de los empaques Porque realmente los llegas a lastimar demasiado Porque están extremadamente apretadas Pero bueno en este caso esta tabla también se me hace bastante bonita Yo coleccionaría este empaque también por esta Y me gusta por último como mis tres primeras tablas favoritas Este paquete de tablas vendría siendo esta del tiburón de Tony Hawk Creo que está bastante bonita Psycho Squad Esta sí definitivamente me dan muchas ganas de utilizarla A pesar de que se dañe un poquito Y me parece que estas otras dos son completamente legendarias Y que definitivamente no debería de hacerles nada Si ustedes también tienen sus tablas favoritas de este empaque Me gustaría saberlo en la caja de comentarios Así que déjenme saber cuál es su opinión Y obvio no seas malo dale like al video Y suscríbete si no lo has hecho Yo creo que uno de los modelos clásicos que tenemos de la Pocket Rocket Psycho Squad Vendría siendo esta de los fantasmitas Es una edición que no estoy completamente seguro si ya salió Porque es una coloración diferente como pueden observar Psycho Squad Pero la verdad es que se me hace muy bonita Por eso hay algunas cosas que no puedo enseñar como tal de toda la colección Porque hay algunas ediciones que ni siquiera salieron O que apenas están planeando en salir Y ya se están almacenando en estas cajas Para que obviamente pues las tengamos Ya que están muy preciadas para nosotros Y bueno como un tip breve para cuando tú estés armando tu colección Obviamente pues vas a empezar desde poquito ¿no? Y lo que quieres hacer es empezar a hacer la colección Lo más variada posible Y lo más bonita posible A mí en particular me gusta tener de absolutamente todo En caso de que yo quiera abrir No sé en 5, 10, 15 años O lo que sea de tiempo Alguna tabla por ejemplo De la vieja escuela Como vendríamos teniendo esta Pocket Rocket Psycho Squad Que vendría siendo una edición bastante chula La verdad es que me gustaron mucho estas tablas Vienen pintadas completamente Se me hacen muy bellas Pero bueno lo vamos a dejar aquí del lado Psycho Squad Porque también tenemos que tener paquetes de 4 Tenemos que tener play sets Tenemos que tener paquetes de 8 tablas Paquetes de 10 tablas Con todos los shapes posibles Eso está super cool Psycho Squad Aquí tenemos una tabla de la vieja escuela de Tech Deck individual Que esta personalmente a mí me gustó muchísimo Por el hecho de ser Santa Cruz Y me parece que era ultra rara No lo recuerdo al 100 pero me parece que sí Por ahí hay algunas Tech Deck de madera Psycho Squad Y como ustedes pueden saber Es que ven todos mis videos Es que hay muchísimas tablas aquí Y aquí en individuales no les puedo ni decir Psycho Squad Entre los regalos Entre tablas que me ha dado mi mamá Algunas que he comprado yo Ediciones especiales Las ediciones grabadas Y es importante que pongas todo en cajas Donde no se vaya a dañar Donde no le vaya a caer líquido En ese caso esta no sería la mejor que yo tengo Y obviamente pues si se me cayera un vaso de agua O lo que sea Obviamente va a pasar el cartón Y aquí es completamente imposible Porque es plástico Aparte de que tengo ahí algunas de sílica Porque se trata de que si las vas a guardar Obviamente pues no les va a entrar hongo O bichitos O alguna cosa que las vaya a dañar Que se imaginen guardar todas estas bellezas Psycho Squad Para que algún día las volvamos a abrir Y encontramos que están completamente destruidas por Mo Tener extremo cuidado Así que por favor Fíjate mucho Donde guardas tus tablas Que no tengan acceso Ni niños Ni gatos Ni perros Ni nada Tomate esto en serio Porque es una inversión de tu dinero Igual que recuerdos bonitos Que algún día vas a volver a ver Y vas a decir Oye me acuerdo de esto Cuando me lo dieron Porque hice tal cosa O me compré esta tabla Cuando salí de la escuela O quien sabe que Yo no sé Pero por eso es que yo guardo una colección Y por eso es que se las he estado enseñando En los últimos videos Ya que creo que es una parte muy importante del finger ¿Qué onda? ¿Coleccionas tablas? ¿No te gusta? ¿Crees que es un desperdicio de dinero? Déjame lo que piensas en la caja de comentarios Porque está bien Psycho Squad Si otras personas no tienen la misma opinión que nosotros Final de cuentas Para gustos hay colores ¡Petas! 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 Y vamos a岁 A la buena dale 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 No te gusta No te gusta ¡Pescu Ki Gracias por ver el video.